Hola a todos, esto es una campaña para conseguir recaudar 2 millones de desayunos o meriendas para los que más lo necesitan. ¿Cuándo? El 3 y 4 de noviembre. ¿Dónde? Tienes que dejar tu comida en las tiendas al campo o Simpli. Muchas gracias. Todo esto es para La Cruz Roja. Gracias.